Le hemos refrescado la imagen a nuestro Juke, un Juke que ya desde su lanzamiento en esta segunda versión creo que ya no es el vehículo tan disruptivo como fue al principio, sino que todo lo contrario, gusta mucho más a mucho más gente distinta. Pero incorporar el color amarillo es devolverle la frescura, hacerlo más joven, más divertido también de conducir y por supuesto lo más importante de este Juke está dentro, está dentro de esta carcasa. Tenemos un nuevo cockpit totalmente rediseñado con una nueva pantalla de 12,3 pulgadas que permite toda la interacción con nuestros sistemas Android Auto o Apple CarPlay y lo más importante de todo, hemos inclinado incluso la pantalla a 8 grados en la dirección del conductor para que toda la posición de conducción sea mucho más ergonómica y que entre tanto la sensación de conducción sea un disfrute. El sector de automoción ahora mismo está enfrentando tres grandes retos, la electrificación, la movilidad autónoma y la conectividad. Y el producto que tenemos detrás perfectamente ejemplifica como una y santa respuesta a estos tres retos. En cuanto a electrificación estamos hablando de un Juke 100% híbrido y por lo tanto con consumos mucho más eficientes y por supuesto también con una reducción de las emisiones y desde un punto de vista de conducción una experiencia eléctrica hasta 55 km hora en entorno urbano y sobre todo conduciendo con el pedal único. A nivel de conducción autónoma el Juke incorpora el sistema ProPilot, lo que nos permite ya conducción con asistente de conducción en las autovías y autopistas de manera que podemos hacer grandes recorridos mucho más relajados ya que no tenemos que estar pendientes del volante ni del pedal es el coche el que va a hacerlo por nosotros. A eso sí, las manos hay que mantenerlas en el volante. Y por último, la conectividad. Como tú bien decías, queremos rejuvenecer cada día más una oferta de servicios conectados para que un público más joven encuentre en el coche prácticamente una interfaz entre su móvil, su vida diaria y su experiencia de conducción. Así que creo que es la respuesta a los retos que tiene el sector con el Juke amarillo que tenemos detrás. Ha sido un arranque de este año 2024 realmente fantástico. Tenemos el minor change de nuestro Juke 2024 con este nuevo interior renovado. Permitidme decir también que muy recientemente acabamos de lanzar lo que yo ya diría el nuevo Qashqai 2024. Son más de 40 cambios los que se han hecho en el Qashqai tanto en diseño exterior como interior. Y luego hemos lanzado nuestro X-Trail Adventure, nuestro SUV de siete plazas para las familias. Le hemos dado un toque un poco más divertido. Volvemos al barro, queremos embarrarnos, volver a los caminos de montaña y hemos hecho un X-Trail Adventure para volver a disfrutar de las sensaciones 4x4.